Rafael Correa, ¿puede o no ser candidato a la vicepresidencia de su país? ¿Va a ser o no va a ser? Es una serie de preguntas, en realidad, las que he recibido de muchos internautas de Latinoamérica y del mundo preguntándome sobre la situación de Ecuador. Y yo lo que puedo decirles es que el tema político electoral en esta nación latinoamericana está cada vez más complicada. Podría compararse con un yo-yo, algún día está arriba, otro abajo, y la cosa además está plagada de manipulación mediática y judicial. Voy a, en este video, explicarles los entretelones de las posibilidades o no de Rafael Correa de ser candidato o no a la vicepresidencia de su país. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Bienvenidos a Prensa Alternativa. Suscríbete, activa la campanita y sé parte de nuestra comunidad. Muy bien. A ver, en principio voy a repetir algo que me parece que es importante volver a hacerlo en la medida en que nunca está de más. Rafael Correa, en principio, no puede ser candidato a la presidencia de su país porque la constitución que él mismo promulga y que se desarrolla durante su proceso no se lo permite, primero. Pero sí puede ser candidato a vicepresidente o también como parte de legislativo de su país. Esas dignidades sí las podría tener, en principio. Sin embargo, no puede hacerlo porque tiene una sentencia en dos instancias por delito de corrupción. Básicamente por haber ejercido influjo psíquico, es en serio, sobre otras personas para que cometieran actos de corrupción. Esa fue la sentencia del juez. Curiosamente, influjo psíquico no es parte de las leyes ecuatorianas. Casi en ninguna parte existe que alguien pueda tener influjo psíquico. Es una cosa increíble. Bueno, pero J, es un tema delicado el tema de la corrupción. Sí, y yo siempre he dicho, nada justifica el ejercicio perverso del poder para enriquecerse ni para manipular las instituciones del Estado. Y si Correa cometió un acto delictuoso en el ejercicio del poder, debería no solo no ser candidato, sino estar expulsado de la actividad política. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que la prueba fundamental para demostrar el acto psíquico, el influjo psíquico, y los actos de corrupción en los que estaría implicado el señor Correa, es un cuaderno en el que están anotados en mínimo detalle los pagos hechos por efectos de corrupción. Un pago hecho por una excolaboradora del señor Rafael Correa. El problema con esta prueba, que en algunos casos podría ser irrefutable, es que tiene un problema de viaje en el tiempo, y es literal. El cuaderno en cuestión primero fue escrito a mano y luego fue fabricado. Es en serio. O sea, cuando presentan la prueba, dicen acá está la prueba, acá están todos los contenidos de los temas de corrupción. Cuando los peritos le hacen un análisis al cuaderno este, que es un documento, encuentran algo parecido a esto, un código de barras. Un código de barras en el que se demuestra que la fecha en la que fue fabricado el cuaderno es posterior a las fechas consignadas en la escritura que consta al interior del mismo. O sea, para ser más específico, por ejemplo, yo pongo en el cuaderno, ¿no? Conste por el presente que yo el día de hoy, 25 de agosto del 2020, he recibido mil soles o mil dólares por concepto de coima o moche, o pago ilegal, ya, firmado, suponiendo, ¿no? Pero resulta que el cuaderno lo fabrican recién en el 2022. No habría sentido. El cuaderno tendría que haber viajado en el tiempo. Por cierto, voy a cambiarle la fecha a esto porque no es 20... Me acabo de dar cuenta que hoy día estamos 25, ya. Vamos cambiando la fecha. Vamos cambiando la fecha. A ver, ¿es correcto o no? Sí, pues hoy día estamos 25. Yo me equivoqué. El cuaderno viajó en el tiempo. Entonces, evidentemente, se trata de un documento generado para acusar a alguien. O sea, a mí me preocupa eso. Y en todo caso, habla muy mal de un sistema judicial que no estaría impartiendo justicia, sino que estaría sirviendo para los intereses políticos de una casta, de una clase política que no quiere que Rafael Correa sea parte de las dinámicas políticas electorales propias de su nación. Y eso es malo, perverso, fraudulento, golpista en cualquier parte del planeta. Bueno, resulta que a este señor, Rafael Correa, lo han sentenciado. En primera y en segunda instancia, bajo este parámetro. Bueno, sin embargo, existe el tema de, oye, pero como no está la sentencia ejecutorizada, o sea, no se ha materializado, teniendo en cuenta que el señor se encuentra en Europa, porque su mujer o su esposa tiene nacionalidad europea, es parte de, bueno, tiene pasaporte europeo, entonces no se ha ejecutorizado, no se ha hecho práctico la sentencia, entonces se abre un debate. ¿Puede o no puede ser candidato? Bueno, resulta que al interior de su partido, que se llama Centro Democrático, dijeron, nosotros creemos que sí. Parte de un debate, ¿no es cierto? Y llevaron esa propuesta a un proceso electoral interno, dentro de su partido, en el que gana el binomio Araos-Correa. Araos como candidato a la presidencia y Correa como candidato a la vicepresidencia. Por supuesto, esto ha tenido que tener el visto bueno de la autoridad electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, allá en Ecuador. Bueno, resulta que todo indicaba que sí, Correa podía ser candidato a la vicepresidencia, o en el peor de los casos, representante en el legislativo de su país, representando a los ciudadanos ecuatorianos que viven en Europa, que la Constitución ecuatoriana contempla, permite. Además, sin embargo, cuando esto ya estaba, digamos, en proceso, ya de inscribirse la lista del señor Rafael Correa, la jueza Daniela Camacho envía un documento al Consejo Nacional Electoral y le dice, no, el señor Correa no puede ser candidato. Y en ese preciso momento surge otro debate que le pone en posición ya de extrema ridiculez a la señora jueza Daniela Camacho, que le dicen, oiga, resulta que usted no puede ya emitir una sentencia, ya no puede emitir ni siquiera un documento sobre el tema, porque el asunto que pasó de primera a segunda instancia ahora está en casación. Entonces ya usted no tiene nada que ver. Cuando se resuelva la casación, ahí se verá si es que el señor puede o no ser candidato. Usted ya nada tiene que hacer, señora jueza. Acá, quien tiene que resolver es la casación. ¿Qué implica una casación? Ver si es que, y ahí entiendo que son tres cojueces, ya no determinan si es que el señor es culpable o inocente. No, lo que determinan es si es que la jueza en cuestión ha emitido una resolución ajustada a derecho. Que si lo ha hecho contemplando el tema procedimental, si es que las pruebas serán válidas. Una serie. Ese es el tema de la casación. Ya no se ve si es que el acusado o el sentenciado es culpable o inocente. Se ve si es que el juez hizo bien su trabajo o no. Entonces yo me pongo a pensar, por supuesto, en una casación va a tener que saltar el tema de, oye, la prueba fundamental que tú has presentado es un cuaderno que ha viajado en el tiempo. A ver, explícame eso. Sin embargo, hay un detalle que me ha llamado particularmente sobre la celeridad inusitada de este proceso de casación que ha sido convocado para el 3 de septiembre. Bueno, después de que la jueza, y se le repito el nombre, Daniela Camacho, hizo un ridículo internacional, se procede a activar, por qué manera y con tanta rapidez, no lo sabemos, la casación. Lo curioso es que en Ecuador hay solicitudes de pedido de fecha para casación que no se atienden desde el 2015 a la fecha. Han pasado cinco años, ¿verdad? No les estoy mintiendo. Yo me he comunicado con un letrado allá que me ha explicado, Jota, yo tengo un caso acá pidiendo que me den fecha para que, fecha de audiencia para resolver mi caso. Y van cinco años desde el 2015 y hasta ahora no me ponen fecha para ponerle fecha a mi tema de casación. Cinco años. Y en el caso de Correa, el asunto se ha resuelto en menos de un mes para poner fecha. Entonces yo digo, qué extraño. La verdad que esto me suena muy, muy extraño. La verdad, sospechoso, absolutamente sospechoso. Y no me extrañaría que los co-jueces terminen ignorando pruebas tan absurdas como un cuaderno que ha viajado en el tiempo. Un dato que me preocupa mucho más aún es que hay una presión mediática sobre los jueces. Resulta que hace unos días atrás, desde que ya se programó la casación, le han sacado a todos los jueces, a todos los co-jueces de este colegiado, les han sacado en todos los medios de comunicación su familia, dónde vive, su casa, sus ingresos, hasta el color de medias, de calcetines, el color de la corbata. Les han sacado todo, como mandándoles un aviso diciendo, sé dónde estás, qué haces y cómo estás. De hecho, en el caso de uno de ellos, han intervenido en la casa del padre de uno de ellos por un tema que no está vinculado al asunto, pero es una clarísima señal de, te estamos chequeando. Así que todo indica, tristemente, que el Poder Judicial, este 3 de septiembre, va a decirle no a la candidatura de Rafael Correa como candidato a la vicepresidencia del binomio Arauz Correa por el partido Centro Democrático. Tristemente, esa parece que es la realidad. Porque de otro lado, incluso el escenario político está tremendamente complicado y acá sí hay que hacerle una crítica a los seguidores de Correa que en un momento se sobredimensionaron a sí mismos y dijeron nosotros vamos con nuestro propio partido porque con los votos que tenemos ganamos como fuera. Bueno, pero los han ido quebrando en el camino. Los han ido quebrando. Actualmente hay 19 listas, 19 binomios inscritos. De los 19, 18 son de la derecha y uno que podría representar un movimiento más progresista. Esto podría ser en un primer momento como una mala estrategia porque la ultraderecha estaría yendo quebrada, digamos. Pero en todo caso están tratando de abrir el abanico lo más ampliamente posible con la certeza que el correísmo con Correa o sin Correa como vicepresidente con Rafael Correa o sin Rafael Correa como vicepresidente evidentemente van a llegar a una segunda vuelta y en una segunda vuelta se van a unir todos para cerrarle el paso. Y para eso no han tenido escrúpulo incluso de buscar estrategias absurdas, creo yo, malvadas, como poner como candidato también a la presidencia a Fabricio Correa, que es el hermano de Rafael Correa del que se sabe estuvo metido en más de una marranada en el que negoció dineros del Estado justo en los tiempos del presidente Rafael Correa que incluso generó un distanciamiento entre ambos hermanos. El tema es que la derecha apuesta en que los lugares con menos calidad informativa que llegue desde los grandes medios de comunicación, me refiero a las zonas rurales donde están los indígenas que no tienen acceso directo a la información para evaluarla tal cual, vean que está el candidato Correa. O sea, más allá que sea Fabricio o sea Rafael, muchos indígenas al querer votar por Rafael Correa, al ver que hay un Correa, van a votar por él. O sea, están apostando a eso. Pero sí también una crítica muy fuerte a mis hermanos progresistas, aquellos que acompañaron a Rafael Correa, que en algún momento les ganó la soberbia y no pudieron desarrollar una propuesta política coherente con el legado de Rafael Correa. Y que se han permitido, han permitido que los quiebren. El poderoso, el muy poderoso, el movimiento indígena, lamentablemente tiene un candidato de derecha. O sea, han llegado a eso. No han tenido la capacidad de articular una propuesta que represente al movimiento indígena per se, en su propio sentido. Y acá tengo algunos datos, por ejemplo. Acá tengo el dato de uno de los candidatos, Carlos Pérez Guantambel. Carlos Pérez Guantambel, que es el candidato de la derecha que ha sido impuesto a los movimientos indígenas, que se han dejado en realidad, y eso hay que ser crítico y autocrítico. Tuvieron la oportunidad de tener como candidato a Leonidas Issa. Un hombre que, por su formación, es tremendamente progresista. Hubiera sido una gran propuesta de avanzada. Un hombre que, además, reconoce el abordaje de Mariatey en el impacto latinoamericano. Yo le sugiero, para quienes no saben quién es Mariatey, es un tremendo pensador peruano, latinoamericano. Pero, tristemente, lo han desplazado y se ha quedado tan solo en su área de influencia, que es la provincia del Cotopaxi. Bueno, así están las cosas en el Ecuador. Esperemos que venga un milagro el 3 de septiembre y los cojueces que van a determinar la casación se ajusten a derecho y vean que una de las pruebas es un cuaderno que ha bajado en el tiempo, entre otras cosas. Sin embargo, la verdad es que, después de haberles narrado lo que pasa en el Ecuador, creo que tenemos que reconocer que el asunto está muy, muy, pero muy difícil en el Ecuador. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por estar en Prensa Alternativa. Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y ser parte de nuestra comunidad. Tupananchi Skamaj, que en quechua quiere decir hasta volver a vernos. Esto en el idioma quechua, que es el idioma de los incas.